Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario del día 27 de mayo de 2021 y comprobado que cuoron, pues vamos a empezar. Lo primero es excusar la presencia de los concejales de María Ascensión y de José Luis Losa, por diferentes motivos personales no van a asistir al pleno. Y nada, pues una vez dicho esto, pasamos al orden del día y como primer punto es la lectura y aprobación si procede del acta emborrador de la sesión anterior, día 16 de abril de 2021. Pues si algún miembro de la corporación tiene alguna observación que hacer al acta, pues se aprueba el acta del día 16. Pasamos al segundo punto, que es la aprobación si procede de la modificación número 1 al presupuesto económico 2021. Decir que a la vista de la insuficiencia de crédito en determinadas partidas del presupuesto vigente para el ejercicio 2021, cuyo nivel de vinculación excede, así como siendo necesario otras modificaciones, es necesario modificar créditos en el vigente presupuesto 2021, mediante generación de suplementos de crédito y crédito extraordinario justificando dicha modificación en la necesidad de garantizar la prestación de los servicios mínimos legalmente exigidos y acometer gastos no previstos en el momento de confeccionar el presupuesto del presente ejercicio. Tratándose de una modificación de créditos que afecta a suplementos de crédito y créditos extraordinarios, el expediente debe someterse a los trámites establecidos por la normativa legal vigente sobre haciendas locales. Los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios son las modificaciones del presupuesto de gastos, mediante los que se asigna crédito para gastos específicos y extraordinarios, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito o es insuficiente en el presupuesto actual. Los suplementos de crédito y créditos extraordinarios, conforme a lo previsto en la regulación jurídica correspondiente a las haciendas locales, podrán financiarse indistintamente con cargo al remanente líquido de tesorería con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente y mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin que perturben el servicio al que estaban asignadas. Esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la modificación número uno al presupuesto del ejercicio 2021, mediante suplementos de crédito que se adjuntan al expediente de convocatoria de esta sesión extraordinaria, junto con los informes del señor secretario interventor del Ayuntamiento. Para dar cuenta de las modificaciones propuestas, voy a pasar la palabra al tercer teniente de alcalde y concejal de la Hacienda, David Cañizares. Tiene la palabra, David. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ya cuando hicimos los presupuestos comentábamos que iba a ser un año bastante atípico y que seguramente tendríamos que hacer algunas modificaciones. Hoy vamos con la primera y pues seguramente que no sea la última, porque el panorama o la situación es cambiante continuamente. Ahora parece que va todo un poco mejor en cuanto a la pandemia y, bueno, pues ahora mismo presentamos una modificación, pero es posible que no sea la última durante este año. Bueno, los suplementos de crédito y créditos extraordinarios propuestos se pueden financiar mediante bajas en consignaciones de partidas del presupuesto ordinario de gastos del ejercicio 2021, mediante mayores ingresos, nuevos ingresos y el remanente de tesorería del ejercicio 2020. Por lo tanto, las modificaciones quedarían del siguiente modo. En cuanto al suplemento de crédito, tenemos la partida de vestuario de equipo otro personal, que subiría 2.500 euros, inversiones en alumbrado público, que subiría 5.000 euros, elementos de transporte y servicios generales, que subiría 10.000 euros, reparación del depósito del agua, que subiría 5.000 euros, canon del tanatorio municipal, que subiría 40.000 euros, el mantenimiento del cementerio municipal, que subiría 2.500 euros, inversiones en elementos infantiles, que subiría 10.000 euros, mantenimiento de instalaciones deportivas municipales, que subiría 38.409,42 euros, el plan local de empleo, que subiría 30.000 euros, la reparación y acondicionamiento de caminos rurales, que subiría 50.000 euros, los materiales al PERF, que subirían 7.500 euros y los materiales al plan regional, que subirían 7.500 euros. Si queréis, os puedo comentar alguna de las modificaciones por qué se ha hecho. Por ejemplo, el plan de empleo local se ha subido 30.000 euros, porque los planes de empleo de la Junta y del PERF iban a retrasarse y hacía falta gente en las calles y se ha subido. Aparte, también se asume la contratación de los vigilantes de la piscina, de los socorristas, porque hicimos una valoración y entendimos que era una forma de ofrecer un trabajo mejor a los socorristas y, aparte, un ahorro para el pueblo. Continúo con los créditos extraordinarios. En este caso, son partidas nuevas que no estaban en el presupuesto inicialmente y son cubierta del templete Plaza Enrique García Solana, que está dotada por 27.646,19 euros. Eficiencia energética de edificio Centro Social Polivalente, dotada con 65.842 euros. Asfaltado de vías públicas, dotada con 40.000 euros. Línea eléctrica Florida Protección Avifauna, dotada con 29.209,46 euros. Y la partida de los socorristas de la piscina municipal, dotada con 16.620 euros. En resumen, tenemos que de suplementos de créditos tendríamos un total de 208.409,42 euros y, de créditos extraordinarios, 179.317,65 euros, haciendo un total de 387.727,07 euros. La financiación para poder llevar a cabo todas estas modificaciones de crédito se realizará en el siguiente modo. Lo primero, bajas en consignaciones del presupuesto ordinario de gastos, que es de la partida de la piscina municipal, que se baja 10.000 euros. Por otra parte, aumento de ingresos en varias partidas, como son la de la Junta de Comunidades de otras subvenciones, que sube 15.000 euros, y la de otras subvenciones de la Diputación Provincial de Albacete, que sube en 50.000 euros. Es decir, que se prevén… Bueno, se prevén, ¿no? Tenemos ya la autorización. Vamos a ingresar 65.000 euros más en concepto de subvenciones, de partidas que ya estaban abiertas. Y, aparte, se han creado dos nuevas partidas de ingresos, que son la partida de eficiencia energética del centro, con 23.045 euros, y el convenio de los caminos municipales… Perdón, el convenio de los caminos de los municipios de la Bancomunidad, con 12.000 euros, que hace un total de estas partidas de nuevos ingresos de 35.045 euros. Luego, también se financiará con el remanente de tesorería positivo, que se da cuenta del remanente de tesorería que quedaba en el año 2020. De este remanente se financiarán 277.682 euros. Así, en resumen, la financiación para llevar a cabo los subvenciones de créditos y créditos extraordinarios sería la siguiente. Bajas en partidas del presupuesto ordinario, 10.000 euros. Mayores ingresos, 65.000 euros. Nuevos ingresos, 35.045 euros. Y, remanente de tesorería, 277.682,07 euros. El total de la financiación sería, igual que el total de los gastos, 387.727,07 euros. Bueno, pues muchas gracias, David, por la exposición de las modificaciones de crédito. Y, nada, pues llegado aquí, pasamos al turno de palabra de los portavoces. César, portavoz del Partido Popular. Tiene la palabra. Vale, gracias. Bueno, nosotros solo vamos a decir un asunto, el tema del remanente de tesorería. De los 277.682 euros, consideramos este grupo que es un gasto muy inconsiderable, o sea, prácticamente, digamos que quedaría ya todo lo que quedaba de remanente de tesorería, quedaría prácticamente temblando porque no quedaría mucho más. No sé cuánto habría, pero con esta mordida, digamos que los ahorros del ayuntamiento se fuman. Entonces, consideramos que no están las cosas como para asumir este gasto, teniendo, si estamos de acuerdo, que el remanente de tesorería está para utilizarlo, pero no para utilizarlo de esta manera y de utilizarlo, digamos, fundido en seis meses. Por eso este grupo parlamentario va a decir que va a votar en contra, en base a que consideramos que el remanente no está utilizado de una manera equitativa y correcta. Nada más. Vale, pues muchas gracias, César. Te voy a hacer un apunte, imagina, porque como esto se graba y es lo del grupo parlamentario, es un grupo municipal, no parlamentario. Cuando haces siempre referencias, es una cosa que lo llevarás por… No eres un grupo parlamentario, es un grupo municipal, creo. Y siempre hay gente… Ya te ha pasado varias veces, digo, pues voy a recordarte lo habrá, pues lo tengas en cuenta. Venga, pues gracias por tu manifestación, dicho eso. Pues paso la palabra al portavoz de Izquierda Unida, Juan Miguel. Gracias. Yo quería, bueno, pues más o menos saber esta partida de 40.000 euros del canon tanatorio municipal, pues saber a qué se debe, porque ya en los presupuestos tenemos una partida de 20.000 euros, más o menos, para ello. Sí, vale, pues a ver, te comento, José Miguel, el canon del tanatorio, había previsión de que se finalizara este año, en mayo, ¿vale? Entonces, se contempló solo un plazo del canon, porque partiendo de las fechas que se firmó el acuerdo con la empresa para el pago del canon, la fecha cumplía en mayo, pero resulta que el ayuntamiento no pagó en fecha, empezó a pagar más tarde. Entonces, hay un periodo de latencia que no habíamos tenido en cuenta y que, evidentemente, la empresa nos reclama porque le corresponde, ¿vale? Entonces, pues, por desgracia, lo hemos tenido que subir por esa razón. Gracias. Un momento, bueno, apuntar al tema este, una meja no de acuerdo. Hemos, cuando se revisaron todos los pagos, pensábamos que terminaba en mayo y resulta que termina en mayo, pero el año próximo, ¿vale? Entonces, hemos querido aprovechar esta modificación, supuesto, este año, tenemos las posibilidades de los remanentes de quitárnoslo este año y no dejarlo pendiente al año próximo, que posiblemente no sabemos si los remanentes podremos tirar o no tirar. Ante la duda esa, pues, hemos pensado de mejor hacerlo este año, no lo quitamos y es un destaque para el próximo año, para los presupuestos, pues, una partida que tendremos que dejar ya de contemplar. Gracias, alcalde. Bueno, vamos a ver. Yo, a la manifestación del portavoz del Partido Popular, tengo que decirle que sí, que efectivamente se ha tocado los remanentes de tesorería, pero tampoco se va a hacer un mal gasto de los remanentes de tesorería, porque si habéis visto el expediente, los suplementos de crédito, vienen ciertas cosas que el Ayuntamiento de Munera está haciendo. Y el no aprobar, por ejemplo, este expediente de modificaciones de crédito, pues, supondría que las farolas que se fundieron el año pasado en una tormenta, pues, no se podrían cambiar, no las podríamos cambiar. O que los elementos infantiles, los juegos infantiles que se van a cambiar o que tenemos previstos cambiar en los parques, tampoco podríamos comprarlos. No podríamos hacer frente a un plan de local de empleo para dar trabajo a gente de Munera. Y, por supuesto, no podríamos meter 50.000 euros en la reparación y el acondicionamiento de los caminos rurales. Tampoco podríamos hacer la cubierta del templete de la plaza Enrique García Solana, que tenemos prevista hacerla este año. Y tampoco se podría realizar la mejora en eficiencia energética en el centro social polivalente, que es la vivienda tutelada y el hogar de jubilado. No podríamos pagar el asfalto de las vías públicas que estamos haciendo este verano. Y tampoco podríamos pagar una obra que es la protección a bifauna de la línea eléctrica del Pozo de la Florida, de la que hay un requerimiento de la delegación de desarrollo social con unos plazos y tenemos que hacerlos. Queremos o no queramos, tenemos que hacerlo. Hay que proteger esa línea con la bifauna. No podríamos pagarle a los socorristas. Y renunciaríamos a casi 100.000 euros de ayudas, de subvenciones, que vienen desde la Junta de Comunidades y desde la Diputación Provincial. Unas de ellas serían para el convenio de caminos y otras para la eficiencia energética del centro polivalente social. Entonces, los remanentes de tesorería son una hucha, es una hucha que tiene el ayuntamiento, pero tenemos que recordar que fue una hucha que cerró en su día el ministro Montoro y no se pueden utilizar a no ser que sean de forma excepcional y muy bien argumentada para no tener problemas. Este año, con el tema de COVID, se han abierto los remanentes de tesorería, se pueden utilizar los remanentes de tesorería. Entonces, tener una hucha, tener un dinero y tenerlo ahí cerrado, ¿qué no se podría utilizar? Porque prácticamente no se podía utilizar. Llegó un momento en el que incluso en el Congreso se planteó que los ayuntamientos cedieran los remanentes de tesorería al Gobierno central. Es decir, que se irían todas las huchas de todos los ayuntamientos a los ministerios. Ahora que nos dejan tocar los remanentes, precisamente por el tema de COVID, tenemos la oportunidad de utilizarlos y utilizarlos en munera, para beneficio de munera y para beneficio de los munereños, que es de lo que se trata, no es otra cosa. Así que, gracias, alcalde. Muchas gracias, señor Antonio, por tu defensa. Por alusiones, César, ¿tienes la palabra? A ver, gracias, José, por la contestación. Sí entiendo lo que la ley del 2015, la ley y la famosa llamada Ley Montoro, creó que fue precisamente evitar esto. Los remanentes de tesorería sí se pueden utilizar, pero según la ley, esa ley que ahora mismo está derogada, no está derogada, pero está en suspenso por el tema COVID, para gastos extraordinarios, porque hubo un problema en los años de bonanza económica, que es que los ayuntamientos estaban muy endeudados precisamente por eso, porque no había ninguna ley que limitaba el gasto público. Entonces, el ayuntamiento cobraba y con los remanentes podía hacer lo que le diese la real gana. Ahora mismo, bueno, en el 2015, Montoro creó su famosa ley Montoro, que fue muy criticado, pero gracias a esa ley de Montoro, muchos ayuntamientos se salvaron. Posteriormente, lleva razón, el Partido Socialista, en un despecho por el Gobierno de Sánchez, cuando intentó recopilar todos los remanentes de tesorería de todos los municipios, que no ha sido un desto político, el Partido Popular de toda España, todos los partidos populares, se opusieron. El primero desde Madrid, porque, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid tenía unos 1.100 millones de euros de remanente de tesorería que, evidentemente, si la ley Montoro no hubiese estado activa y, posteriormente, eso que el Gobierno central quería hacer no se hubiese opuesto, esos 1.100 millones de los madrileños hubiesen ido a las arcas públicas, o sea, a las arcas generales. Lo mismo que está pasando aquí. Aquí, a menos escala, nos hubiesen quitado los casi 300.000 euros que había, o 300 y pico de mil que había de remanente de tesorería. Yo estoy de acuerdo que los remanentes de tesorería hay que utilizarlos, pero mi opinión es que hay que utilizarlos con un poco más de cabeza. Así que es verdad que hay cosas que sí que son importantes hacer, que para eso están, que está muy bien que se hayan levantado los remanentes de tesorería, porque la ley Montoro limitaba mucho, sí que, a lo mejor, debería de haber dado un poco más de mangancha, era muy estricta, pero esa ley era necesaria. Pero, precisamente, la ley Montoro era para evitar lo que está pasando ahora mismo, que en cuatro o cinco meses, o sea, en cuatro o cinco horas, esto se gaste. ¿Y el año que viene? ¿Y al siguiente? Cuando ya no haga… No sé cómo quedará el saldo de tesorería. Los ahorros del ayuntamiento no sé cómo van a quedar después de esta mordida. No creo que quede mucho más, porque no es un ayuntamiento, digamos, no es un ayuntamiento rico, como todos sabemos. No sé después de estas mordidas cómo va a quedar. Después, ¿qué? El tema de las subvenciones, hay que cogerlas, pero sí, yo siempre he dicho que las subvenciones son muy importantes. Evidentemente, hay que coger cualquier subvención. Pero las subvenciones hay que mirar mucho. Si van subvencionadas las subvenciones al 100%, evidentemente, yo soy el primero, sería tonto si dijese que no las cogería. Pero hay subvenciones que van ligadas al 50%, al 40%, al 60%, al 70%. Entonces, hay que ver si merece la pena coger esa subvención o no merece la pena, porque hay veces que sí. Dices, yo pongo 10, la Junta te pone 10, pero tú tienes que poner 4. A lo mejor no te interesa en ese momento o no es completamente necesario poner esos 4. A lo mejor guardarse esos 4 para otro aspecto que venga posteriormente, que no sabemos si en el año que viene o dentro de un año puede pasar cualquier cosa. Eso es la opinión que tiene este partido. Por eso vamos a votar en contra, precisamente, basándonos en lo que dijo el ministro Montoro en ese momento. Gracias. Vale, pues muchas gracias, César. Sí, espera un momento. Bueno, que yo comentaba sobre el tema de los remanentes. Pues lo primero, los remanentes sí es un ahorro del pueblo con el que están trabajando los bancos, creo. El dinero lo trabajan los bancos, porque un ayuntamiento creo que no está para ahorrar dinero. El ayuntamiento creo que los impuestos que pagan la gente es para invertirlo en el pueblo, en el bienestar. Dices que las subvenciones. Pues, hombre, habrá subvenciones discutibles, pero ahora mismo, por ejemplo, la subvención de la casa tutelada y todo eso, pues creo que es importante coger esa subvención, aunque tengamos que pagar el 20% de lo que conlleve, pues es bienestar para las personas y más te voy a decir, y ahorro para el pueblo. Porque el quitar una ventana de madera donde no podemos controlar el frío ni la calor ni nada a base de aire acondicionado o de calefacciones, pues si mejoramos eso con ventanas donde al final es un ahorro para el pueblo. Así te diría que casi todas las subvenciones van destinadas a corto o medio plazo en el ahorro. Todas esas subvenciones al final repercuten en el bienestar de la población. Yo no voy a entrar en leyes montor o en historias porque creo que eso me escapa, eso es para gente más profesional. Yo lo que sí digo que los remanentes… Yo todos los días entro al boletín oficial de la provincia, estoy viendo modificaciones de crédito, todo el mundo tirando, gracias a Dios, de que este año se han permitido los remanentes con lo que conlleva. Ese dinero que está ahí metido, que está aquí, gracias a Dios lo tenga, poder utilizarlo en el bien de las personas, que son impuestos. Al fin y al cabo son impuestos que pagamos todos. Lo suyo es arreglar calles, arreglar espacios, arreglar parques y tenemos que aprovechar este año esa situación, claro que sí. Lo mismo que le he comentado a Juan Miguel, lo del tanatorio, pues si tenemos la posibilidad este año de quitárnoslo y no invertir esas 40.000 euros el año que viene en el próximo presupuesto, que posiblemente ya no podamos tirar de remanente, nos tengamos que limitar a la regla de estabilidad de toda esta historia, pues, creo que este año es, vamos, ya te digo, si quieres entrar en el boletín, todas las modificaciones de créditos que yo he visto hasta el momento, prácticamente todas. Voy a hablar de la excepción, creo que es de la que yo he visto, Tarazona de la Macha, que gracias a Dios tiene deuda cero y puede tirar de líquido a tope. Creo que es de lo único que he visto. De los demás pueblos de la provincia, todo el mundo tirando del remanente, ya que tenemos esa posibilidad. Lo de los remanentes al Estado, vale, no se aprobó, tendrá su más o su menos, yo no voy a entrar mucho tampoco, no entiendo mucho el tema, pero no era que yo le doy los remanentes al Estado. Le prestábamos los remanentes al Estado pagando unos intereses y con una devolución en su tiempo y forma. Perdona, no es que te lo doy y tú lo gestes. Claro que sí, pero eso era… Nosotros en principio lo vimos prácticamente como un negocio, porque es que tú le cedes y es que hasta con intereses. O sea, que bueno, yo no voy a entrar en esa discusión porque no la he sacado por ahí. Bueno, dicho esto, David me había pedido la palabra y se la paso para que diga lo bien. Gracias, alcalde. Nada, bueno, yo quería comentar que, a ver, todas estas modificaciones de crédito que se hacen no suponen generar ni un céntimo de deuda, o sea, deuda no se genera absolutamente nada. Con estas ampliaciones conseguimos subir el techo de gasto y lo de que el remanente es un ahorro, pues un ahorro es el que tiene ahí un sobre y puede coger, pero es que el remanente no se podía tocar, o sea, que no era un ahorro. Como decía el alcalde, es un dinero ahí muerto que no se veía para nada. De todas formas, te puedo decir, no lo sé, no lo sé de cabeza. Sí servía, perdona, para los bancos gestionar ese dinero, la banca sí que servía, que es que creo que era por donde venía el tema de su día cuando formaron la ley, pero bueno. De todas formas, luego te puedo decir la cifra exacta, pero aún queda remanente, queda en torno a los 200.000 euros después de esto, o sea, en torno a los 200.000, te lo estoy diciendo un poco de cabeza, pero tú lo tienes... Sí, en los presupuestos, te lo pongo, es que no los llevo. Ya, no, si yo los he hecho y no me acuerdo, o sea, que se queda en torno a esa cantidad. Que, a ver, que, pues a lo mejor, si a lo mejor habría sido sacar todo ese líquido para el pueblo, pero claro, tampoco podemos jugar con la liquidez del…, o sea, con el dinero líquido del propio ayuntamiento, ¿vale? Se ha hecho intentando buscar siempre un equilibrio entre que el ayuntamiento tenga líquido disponible y poder extraer el remanente para poder invertirlo en obras que nosotros entendemos que son bastante esenciales, ¿vale? Ya os digo que hay algunas cosas, pues, por ejemplo, de elementos infantiles. Elementos infantiles llevan diez años sin modificarse los elementos infantiles del pueblo. O sea, están hechas con una auténtica pena y, pues, bueno, que consideramos que son…, bueno, que están bastante bien invertidos, porque no hay ningún tipo de capricho ni nada, pero, bueno, simplemente quería puntualizar esto. Bueno, pues, gracias, David. César, por alusiones, si quiere hacer algún apunte. No, si me vuelvo a retirar en decir que sí, que los remanentes, que sí, que hay que utilizarlos, que si yo no digo que no, que si hay que cambiar los elementos infantiles, pues hay que cambiarlos, si hay que tal…, pero lo que yo me refiero es que si pegamos estas mordidas, luego puede ser que nos acordemos de ellas, es lo que me refiero. Así de una vez, que yo opino que sí, que las cosas hay que hacerlas, el centro de la eficiencia, bueno, de acuerdo, ahorro, tal, pero es una mordida bastante considerable, son 277.000 euros, eso no me lo podéis negar. Entonces, una mordida tan gorda, no sé, el saco se llena, como decía mi abuela, cuando está lleno, o sea, se cierra cuando está lleno. Cuando está vacío, gástalo ya, porque, de todas maneras, solo tendrá ahí. Entonces, ahí es lo que digo, que hay que andarse un poco con pies de plomo en este aspecto. Es mi opinión. Venga, pues muchas gracias, César, por tu comentario. Ya te digo que vienes a decir lo mismo, que sí, que sí, que hay que utilizarlo, pero si hay que utilizarlo, claro que sí, pues es lo que estamos haciendo, utilizándolo e intentando hacerlo sin pasarnos, sin volvernos locos ni nada y ya está. Bueno, pues yo creo que ya está votado el punto, pues vamos a pasar a votarlo. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda aprobado. Y queda aprobada la modificación. Bueno, pasamos al punto número tres, que es la aprobación, si procede, de la declaración de parcelas sobrantes. Mediante providencia de alcaldía, con fecha 18 de mayo del 2021, se inició el expediente de declaración de parcelas sobrantes municipales. De acuerdo con el artículo número 7 del reglamento de bienes de las entidades locales, el concepto de parcelas sobrantes son aquellas porciones de terreno propiedad de las entidades locales que, por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueran susceptibles de uso adecuado. Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables. La competencia para proceder a la alteración de la calificación jurídica de un bien corresponde al Pleno de la Corporación, mediante un acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absoluta, abriendo un periodo de información pública por plazo de un mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncio del Ayuntamiento. El expediente, durante ese periodo, quedará a disposición de cualquier interesado que desee examinarlo y se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas, quedando a su disposición. Asimismo, en la sede electrónica del Ayuntamiento. El expediente que se adjunta a la convocatoria de la asesoría plenaria incluye el certificado de bienes y fichas catastrales de las parcelas afectadas. La providencia de la alcaldía, iniciando el expediente y el informe de Secretaría de Intervención en relación al procedimiento y la legislación aplicable para declarar los bienes descritos como parcelas sobrantes. Entendiendo que esta declaración ha sido revisada por los miembros de la corporación, pues les voy a pasar la palabra a los portavoces para que opinen lo que vea procedente. César, tuya la palabra. Gracias. Solo quería preguntar, porque no lo sé, entonces para preguntaros. Esto es para parcelas, me imagino, de estas que quedan entre dos vecinos y trocillos de tierra pequeños y eso para que se cuadren las parcelas, me imagino. Entonces, se ponen a disposición de quien lo quiera para… ¿y esto lo tienen que comprar, digamos, los con vecinos o puede entrar un tercero? Es que me lo han preguntado todos. Vale, mira, pues todas estas parcelas que se van a enajenar, que se están enajenando, pues son pequeñas porciones, como tú dices, pues a lo mejor alindan con un pequeño trozo allí de terreno que en muchos de los casos ya está, digamos, utilizado por los propietarios colindantes. Entonces, pues están interesados, una vez que eso, pues de unirlo a sus parcelas. Son porciones pequeñas, en muchos casos están cultivadas, que la gente piensa que es suya, pero no es suya. Entonces, de ahí el año pasado que se hizo todo el inventario de las parcelas, de todos los bienes, con el motivo este, porque había mucha gente interesada en esos pequeños trozos, pues de adquirirlos. Y claro, pues se escribieron en el registro para hacer la posibilidad ahora de poder enajenarlo legalmente y eso. Y viene a ser, pues es lo que he dicho. Pequeñas parcelas que hay trocitos pequeños, que son baldíos, de estos que decimos, pues eso viene a ser. Sí, pero el tema es que lo tiene que comprar el mismo, o sea, con vecino. No, vamos a ver. En una parcela, el primer persona que tiene, digamos, prioridad es el conyendante, ¿vale? Si solo hay uno, se puede hacer por adjudicación directa porque solo hay uno. Y sería, si está interesado, si ya no estoy interesado, es otra historia. Al haber varios vecinos colindantes a esa parcela, se subasta entre los vecinos, se le ofrece a los que, ¿vale? Y ya a partir de ahí sería una oferta, el que mejor oferta, pues sería suya. Al solo haber un colindante, ya me molesté, tiene la prioridad y si la quiere, se hace adjudicación directa. No puede venir otro de la parcela de al lado a apujar. Ahora, si son varios los que alindan con esa parcela, se les ofrece a todos los colindantes y la mejor oferta es la que sale. Si no, si es alguna parcela que no esté interesa a nadie, pues sale a subasta pública y si alguien la quiere, pues al que mejor subasta, o sea, mejor oferta haga. Entiendo que es así, ¿no? ¿Vale? ¿Se da por contestado? Sí, sí. Pues no tiene nada. Pues nada, pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, señor presidente. Pues muchas gracias. Pues pasamos al punto número cuatro del orden, que es la aprobación si procede de las normas o reglamento de funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal Cervantes. Para presentar este punto, pues le voy a pasar la palabra a la concejal delegada de Cultura, María Ángeles, para que nos haga la introducción. Tiene la palabra, María Ángeles. A ver. Vale, ahora. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues voy a comenzar explicando que las bibliotecas públicas municipales son centros de titularidad pública abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la comunidad un servicio de lectura. Sin ningún tipo de restricción de uso en relación con sus fondos y servicios, salvo los impuestos por la conservación y preservación de sus fondos integrantes del patrimonio cultural. La Biblioteca Pública Municipal de Munera es de titularidad municipal, depende del Ayuntamiento de Munera y está integrada en la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. Por este motivo, el Ayuntamiento de Munera pone a disposición de su comunidad, a través de la Biblioteca Pública Municipal, la presente actualización de las normas, con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado como servicio público, informativo, formativo, cultural, accesible y de calidad para toda la población. Con esta referencia, la ciudadanía podrá conocer no solo los detalles de la prestación de nuestros servicios, sino también cuáles son sus derechos y deberes, como persona usuaria de la biblioteca, las normas que asume cumplir desde el momento en que utiliza cualquiera de nuestros servicios y que puede esperar de la normal prestación de estos. ¿Y qué puede esperar? Por su naturaleza de documento público, estará siempre disponible para quien lo quiera consultar, tanto en los mostradores de atención al público de la biblioteca como en el blog de la biblioteca y o página web, en su caso. Es este reglamento, estas son las normas que tenemos aquí. El reglamento que se presenta hoy al Pleno serán normas de aplicación a la Biblioteca Pública Municipal de Munera, considerando que los miembros de la corporación han podido consultar estas normas propuestas dentro del expediente de convocatoria. A continuación, paso a resumir el contenido de las normas de funcionamiento de propuestas. O sea, que yo hago solamente un resumen porque imagino que todos habréis visto en qué consisten. La sección primera trata de las disposiciones generales donde se desarrolla la presentación de las normas, el ámbito de aplicación, la definición de la biblioteca, los principios y valores, así como las funciones del servicio. En la sección segunda, sobre el acceso a los servicios, se define el horario de atención al público, el acceso a la biblioteca, el uso de la tarjeta de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, el uso de los espacios, secciones, fondos y la política de donaciones a la biblioteca municipal. La sección tercera trata sobre los servicios obligatorios, puesto que los centros incorporados a la red de bibliotecas públicas deberán ofertar al menos los servicios de consulta en sala, préstamo, información y orientación, servicio de acceso a internet, promoción de la lectura y actividades culturales. Se recogen las condiciones generales del servicio de préstamo, las reservas y renovaciones y la devolución de los materiales prestados. En la sección cuarta, sobre otros servicios, se recogen las condiciones para la cooperación con otras instituciones culturales y educativas. Se regula la cesión de uso de las instalaciones, el servicio de desideratas o la reproducción de documentos. Finalmente, en la sección quinta se recogen los derechos, deberes y sanciones de conformidad con el reglamento básico de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, aprobado por decreto 33 barra 2018 y la ley 3 barra 2011 de la lectura y de las bibliotecas de Castilla-La Mancha. Estas son, a grosso modo, las normas o reglamento que desde el equipo de Gobierno proponemos al Pleno de la Corporación para el Funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal Cervantes de Munera. Muchas gracias, María Ángeles, por tu exposición. Pues nada, pasamos al turno de portavoces. César. No importa nada. Nada que alegar. Muy bien. Tampoco. Pues pasamos entonces a la votación. ¿Votas a favor? Bueno, pues llegados a este punto y sin otros asuntos que tratar, pues levantamos la sesión. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia.